Música Sacar los toros a la calle y comenzar a desafiar la muerte por parte de quienes se atreven a sortear se ha convertido en algo muy tradicional en el municipio de la Trinidad, departamento de Estelí al celebrar cada año sus fiestas patronales en honor a Jesús de la Caridad y la Virgen de Candelaria Es una actividad muy alegre, llena de mucha adrenalina podríamos decir, donde salen los toros por la calle hay sorteadores, lazadores y es muy muy alegre pero con mucho cuidado siempre las personas recomendamos el cuidado que debemos de tener para participar y que no tengamos ningún problema Durante la inauguración de estas transcurridas fiestas, las cuales se empiezan desde finales de enero hasta concluir el próximo 15 de febrero con un desfile hípico y otra corrida taurina se realizó en la Plaza de la Caridad un concierto musical Con la participación de la Orquesta Nacional y un ballet folclórico nacional en donde el día de hoy nosotros haremos un reconocimiento a la historia de todas las personas que han hecho posible por año lo que son nuestras fiestas patronales Es una historia muy larga pero muy bonita Yo le invito a todo Nicaragua en general que nos venga a apoyar en estas fiestas patronales ya que son un orgullo para nosotros en este mes estarla celebrando invitarnos que nos venga a apoyar siempre En el caso de las barreras, durante los últimos 25 años de festejo estas han sido hechas por el señor José Orlando Gutiérrez miembro del actual comité organizador del evento No hay riesgo, la responsabilidad sí porque tiene que quedar bien asentada para que haya una mayor seguridad Con imágenes de Lester Leiva en la Trinidad Estelí Juan Francisco Dávila, Todo Noticias Con imágenes de Lester Leiva en la Trinidad Estelí